Me entusiasma en la delantera Me entusiasma en el séptimo Duero, octavo por fuera, déjenlo pasar, van a entrar a tierra derecha, Don Salustiano mantiene la delantera, dos cuerpos, aumentó a tres, segundo se va a ubicar Hintz, tercero Gascon Bravo, cuarto Me entusiasma, quinto Quick Trip, sexta Seven Friends, séptimo por fuera Duero, octavo déjenlo pasar, Don Salustiano sigue en el primer lugar, segundo Hintz, el que sigue acortando distancia, tercero Gascon Bravo, cuarto Me entusiasma, quinto déjenlo pasar, Hintz va pasando fácil al primer lugar, medio cuerpo ventaja, tres cuartos cuerpos y gana Hintz, segundo Don Salustiano, tercero Me entusiasma, cuarto déjenlo pasar, quinto Gascon Bravo, sexto Duero, séptimo Jan Van Eyck, octava Seven Friends, último Quick Trip Y el segundo estelar de la jornada, lo anticiparon en el sector de Vox, el triunfo del número dos, King y el segundo estelar de la jornada, lo anticiparon en el sector de Vox, el triunfo del número dos, King